qué tal por acá de nuevo sin mentiras después que los amigos de europa te dijeron durante meses que el que comprara gas ruso incumplía las sanciones que nadie se atreviera a comprar gas ruso que iban a poner a la economía del país eslavo a chillar después que hayan estado reunido durante semanas para planificar y llevar a felix a feliz término el embargo de los rusos del petróleo y del gas después de toda la parafernalia de todas las mentiras de todos los golpes de pecho que se dieron después de todo eso hoy la comisión europea sale diciendo que desde el punto de vista jurídico van a flexibilizar van a orientar le van a dar una guía unos planteamientos a todas las empresas importadoras de petróleo y de gas para que puedan adquirir la energía de rusia sin problemas y evitando las sanciones un triunfo colosal por toda la regla del país eslavo se han tenido que tragar sus palabras han tenido que tragar clavos porque porque a finales de este mes la mayoría de esos países se le vence el plazo y ya los rusos han venido cortando el gas a quienes se le han vencido el plazo entiéndase bulgaria polonia y hungria no tienen gas porque a porque se negaron a pagar en rublos cuál es la nueva el nuevo método que va a utilizar la nueva la unión europea el método putin ese es el método el que dijo putin en abril usted señor importador de importador de petróleo y de gas europeo usted abre una cuenta en gas pro bank de rusia abre una cuenta en euros o en dólares asimismo abre su cuentica en rublos usted quiere pagar en dólares y en euros venga usted lo paga a gas pro gas pro agarra esos euritos y ese papel verde y lo lleva a la bolsa de moscú y en la bolsa de moscú se cambian por rublos y una vez cambiado en la bolsa de moscú por rublos se le deposita a su cuenta en rublos y a partir de que usted tenga liquidez en su cuenta en rublos putin le envía gas y petróleo así de fácil entonces los europeos viendo que el amiguito actor los está chantajeando cortándole el gas y viendo que los rusos mientras ellos les quitaban los activos mientras ellos le caían a más de seis mil sanciones jamás le cortaron el gas fíjate hay una diferencia entonces qué es lo que están aprovechando las empresas importadoras los descuentos amigos míos están locos por los descuentos son 30 y 40 dólares menos si el petróleo está haciendo 110 amigos si te lo dicen te lo voy a liquidar a 80 no vas a salir tú corriendo a liquidar la 80 claro que sí y después se lo venden a ellos mismos a 100 a 110 y a 120 teniendo un margen de hasta 50 por ciento o 50 dólares de ganancia negocio redondo y quien los puso a volverse loco por ese descuento el amiguito oso que les puso ese descuento y entonces el mercado negro comenzó a hervir y allí cayeron pirañas de áfrica de europa y de asia a buscar sus descuentos además el 30 de este mes si no pagas en rublos te vas al fondo y qué pasa con el rublo ahorita es la moneda más fuerte que hay en el mundo nada del papelito olvídate del papelito olvídate del euro olvídate del yen del yuan de la libra no 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 hay moneda ahorita que se haya apreciado más que el rublo hasta los italianos fueron allá a hablar con el amigo joe el señor draghi que saben que los italianos tienen su transnacional llamada en y que dieron los italianos vamos a pagar en rublos quiénes son los que están llevando a cabo este posicionamiento de la de la comisión europea francia alemania hungría e italia todas tienen transnacionales y todas tienen mucho que perder quienes se oponen muy poco polonia ustedes saben que los rusos tienen una cuentica abierta con polonia esa se va a saldar después esa se salda después pero la noticia de última hora es que la comisión europea ha dado una guía ha aclarado los pasos necesarios para comprar gas y petróleo en rublos en euros y en dólares dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima